Hoy es el Día Mundial sin Auto. La conmemoración de este día se lleva a cabo cada 22 de septiembre. En ella participan miles de ciudades que invitan a sus habitantes a dejar al menos por hoy el auto en casa. Eric Britton, activista estadounidense e impulsor de esta iniciativa, dató dos años para acostumbrarse a recorrer París sin automóvil. Britton vendió su carro en un euro con el que tenía 25 años. De visita en Guadalajara recientemente y durante la conferencia magistral que impartió en la inauguración del X Congreso Internacional Hacia Ciudades Libres sin Autos, que organizaron las agrupaciones GDL en Bici y Ciudad para Todos. El politólogo y activista estadounidense, quien radica desde hace 42 años en París y a quien se le atribuye el Día Mundial sin Auto, planteó esta iniciativa en un congreso celebrado en 1994 en Toledo, España. Compartió su historia y explicó que dejó su auto después de lidiar con los sitios de estacionamiento y luego de pagar unos 180 dólares de multa por dejar el carro en un lugar prohibido. Ahora Britton se dice satisfecho con esta experiencia, que fue un hecho de pánico, nada fácil, que le llevó dos años acostumbrarse, pero ahora manifiesta estar muy contento. La Red Mundial Libre de Autos estima que actualmente circulan por el planeta alrededor de mil millones de automóviles que consumen la mitad del petróleo del mundo y que ocasionan la muerte de unas 3.000 personas cada día. ¡Suscríbete al canal!